Muy buenos días, estamos nuevamente en Marisidro, vamos a salir, estamos con Julito acá Una leyenda del callaquismo ya Uy, no sé si estoy enfocando bien No sé si leyenda, pero hago lo que puedo Ya hace años que estás acá Y sí, pero le decía a Ledo justamente, tenemos que aprovechar los días que se ve Porque este año va a venir jodido con el tema del viento Va a estar complicado Así que cuando se pueda, cuando pinta hay que arrancar No queda otra, no queda otra Yo no vine estos días para el río, vamos a mostrar cómo subió el agua Mirá la mugre La mugre estuvo hasta acá O sea, la mugre que está acá Cuando decís mugre no vas a apuntar para la ocho caratadas No sea malo Pero me refiero a que el río, cuando digo mugre, no es mugre Son los juncos, el río creció Ahí está mi mano El río creció de allá hasta acá, llegó el agua hasta acá Y dejó todo eso ahí Mirá allá contra también Sí, 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 pegó toda la vueltita Esta parte más baja Pero bueno, vamos a dar una vuelta hoy Salida de R1, acá hay uno Allá hay otro, allá hay un 510 Está Edu, Edu Vámonos, bastardo Ale chocolatada Nosotros somos un grupo muy sano Ale, ¿por qué dicen chocolatada? Y bueno, me dicen chocolatada porque una vez me encontré en una caja chocolatada arriba de la camioneta Un día que salí temprano No desayuné nada Chocolatada, estamos hablando de Sindor De Sindor, exactamente Exacto No quería dar la marca Pero bueno, ya que estaba por ahí recibí un pack Un pack, un pack de Sindor No creo que se pongan Olvidate Y bueno, agarré para una estación de servicio Me compré unas Sindor Unas Pepa Y arrancó Y arranqué Y ya, ahora mismo Y cuando encontraron arriba de la camioneta Empezaron a sacudir para todos lados con la chocolatada cargando Pero bueno Sí, soy el nene de bastardo El tomaleche digamos Vamos a censurar esa parte ¿Cómo el tomaleche? Bueno, basta Sí, sí, el tomaleche es chocolatada Bueno Saliendo de la selva Dios Bueno Saliendo del río Después de la selva Que creció un poco el río Los juncos crecen mucho Ese es otro tema Bueno Estamos Estamos en el agua San Antonio Luján Luján ¿Esto lo llevas mejor no? Todo lo llevo bien Pero éste es más cómodo Es la realidad, es mucho más cómodo Si te quiero tirar, ¿cómo me conviene? Tirarte así, ¿no? Me caigo con vos, no tengo problema Pero dejá de pensar cómo me conviene No, pero estás en la misma Está muy lindo, Julio Hoy es 23 de diciembre 2023 San Antonio Muy planchado, no hay nadie en el río Absolutamente nadie Seguramente el regreso no sea así Pero bueno, ya se vio saltando algún charraco Y hay un poco de correntada Así que bueno, nos estamos dirigiendo a... ¿Dónde estábamos? Al Piraña Al Piraña, ¿no? Al Piraña, vamos a prender fuego No sé cuántos callas seremos Creo que al final muchos no somos Pero bueno, vamos a pasar el día ahí Vamos a jugar un rato con los kayak Así que bueno, vamos a disfrutar un rato del río Última salida antes de Navidad Bueno, vamos a meter en este arroyito Hace un montón que no ando por acá Esto vincula el San Antonio con la bahía El tema es que hay agua Hoy es una salida con mucha agua Así que no deberíamos tener problemas de agua Pero hay una bifurcación allá Después salimos a la bahía Esto cuando hay poca agua puede ser complicado Y después bueno, crece mucho el río Crecen mucho los juncos Y esperemos perder No nos vamos a perder Pero así nos va a costar encontrar los caminos Es que no tiene que meter No es tan difícil Pero vamos a saltar el río No es tan difícil No hay que главное No hay que hacer No hay que meter No hay que hacer Esto es una zona de pesca, de Elisa No, no, a veces habla de carbón cuando vuelto Está en Antoña, ya la vi Llegamos, ¿estás solo? Sí, recién, hace un ratito llegué ¿Estás solo? Sí, sí ¿Qué saliste de 33? Sí Nosotros lo dejamos Eduardo, Julio, que se perdieron Recalculamos Dijimos para acá, pegamos la vuelta que se maneja Y los otros chicos, no sé, estaban viviendo ¿Irían a dar una vuelta al labio, no? No, porque al final no sé, irían para fondeadero o acá, la escondida No sé para dónde van Como ya preparé todo el fuego Busqué la leña, hice todo Yo lo prendo nomás, pero Sí, no, pero estaba la... Porque me dio el honor, Sebastián Sí, porque el fuego prefiero evitarlo No me enfoqué la panza, boludo Vos sí que me puede... Y YouTube no va a censurar No, no, te voy a poner... Va a salir borroñado ese Ahí vos los ravioles, ¿no? Bueno, Matt, tranquilito acá con Julio Julio, estás húmedo Sí, me tiré al agua, eh, estoy mojadito, bro No, sabés cómo estoy de fresquito, me siento Me parece bien Me voy a correr un poco el kayak ahora Vamos a armar, voy a armarme la hamaca, me parece Atrás, en algún lado Vamos a salirnos a poco Vamos a ver, Grupo Alecito ¿Cómo fue esa travesía? Muy buena, muy buena Bueno, por lo menos vení sequito No te diste vuelta Sí, no, pero siento un mal olfato acá No, no te voy a tirar No, siento un mal olfato Boludo, yo me acabo de caer y me tiré esa agua Mirá, mirá yo cómo estoy Sí, me tiré el agua Tres veces me tiré el agua ¿Subo a alguien? ¿Ayuda a alguien? Sí, mirá, mirá Se me agrae en el kayak, mamá Se me agrae en el kayak, pero no tengo... No, porque es jodido, yo me tuve que subir allá, por eso vine El boludo se me ofende Yo subí de allá también, por eso vine Porque tenés que pisar en el kayak El bordo después subió bien Yo quise salir para atrás Porque acá no tenés más puntuidad, no podés apoyar Muchachos, acá Quedo fueguito Me agarrás el árbol Escuchame, ¿te ayudo de ahí o qué vas a hacer? No, 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 puedo, puedo Gracias, gracias Gracias, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Se tienen desconfianza? No, no, pobre ¿Para qué dejar que se desgaste físicamente Para después de la vuelta? Sí Aguillas no lo tiraron Sí Aguillas no lo tiraron Sí Está pesado, ¿no? No sé si habrá diferencias, digamos Algún... ¿Hable en mí? ¿Confía? ¿Te puedo ayudar yo? No, no ¿No? No confío en nadie Sí lo parió No, no, quédate tranquilo, ¿eh? No, ya te conozco tus intenciones ¿Qué intenciones de que debes? Ay, sincero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Mirad la... Fue el laburo que se tomó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, que te ayudo Eh, el remo lo te dices ¡No! ¡A ver, pero... Ahora intentá darlo vuelta Te está agotado Lo vas a ver que así, así, sí ¿Viste que es lo que te dije, viste, que lo querés levantar y que te vas agotarlo? No, 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 no pasa nada, está todo, hay que levantar el, ah, que linda que está el agua, son persistentes, dijiste lo tiro y lo tiro, lo tiro, lo tiro, no, que sabía, cuando vi que tanta amabilidad, el timo, no, no, sabe que me caía ya, apago de acá arriba, si no, de acá venía a apagar, si el objetivo es el punto de agarrar y no agarre, Tenía esa la, tenía la hipo, porque a mí ya me habían dado fecha, la reté para operarme, me habían dado fecha, me mandaron a hacer los pre cirúrgicos y un día antes, me llama por teléfono y me dice, mirá, pataría, pataría, Uy, está fría, dice que el agua está, cobardes, escuchame, pará que te voy a poner el timón, pará que el timón este, está fresca el agua, está linda, no, está helada, no sea maraca, no sea mentiroso, boludo, no sea maracón, No, está trabado, está trabado, está trabado, prefiero estar arriba, ¿Arriba? Vamos, lo va a hacer, no, se está mirando el barco, ahora sí, bueno, vamos a brindar, voy a poner el casco así más práctico, bueno, vamos a brindar, ¡Vamos, brindar, 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 br Quiero ayudar ahí. Si te vas en el coche me subo. Mirate arriba de Ale que te quiero ayudar. Yo soy de arriba del casucito. Llegó la cama. Se va. Se va. Arrate la boya, boludo. Están entrando agua. Dejé el remo, boludo. No, no, tengo la boya. Hay olor a que se va a dar vuelta. No, no, ya voy a ir. ¿Cómo lo lográs? Soltate el mosquito. ¿Por qué te quieres arrimar? Se va. No, no, no. ¿Todo los platitos? Hasta acá te acompañamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. ¿Está? ¿Está volviendo? Está casi bien. Está casi bien. Disfrutala. Felicidades. Que estés volviendo. Cuidado en vinculación. ¿Qué estás, Che? Chau, nos vemos. Chau, nos cuídate. Chau, nos cuídate. Bueno. Comenzó el verano en San Antonio. Encerrado. Olviendo. Altyazı M.K. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, estamos en el San Antonio Como ven, a la tarde es llena de gente Mucha, mucha gente ahí Estamos acá en el aguaje Julia, creo que se llama este Reserva Natural Pensé que eran antenas, las vi hoy de lejos Pero no, es una central Meteorológica que hay acá adentro Debe ser privada Porque no la he visto como un punto de lectura Y hay cámaras Vamos a entrar acá, esto es una... No sé, la laguna escondida la podemos llamar Porque es como una lagunita Es un arroyo que después hace una gran laguna Y tiene su vegetación Y está bastante cerradito Pesca yo nunca pesqué nada acá Pero bueno, el lugar es lindo Pero bueno, el lugar es lindo Pero bueno, el lugar es lindo Bueno, en Salucha, sí Acá de Origena, es el lente de Báscara Y hay idea que está el rey de las 40 ¿Estás filmando por grande? ¿Sí? 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 Sí Pero está tranquilo en general ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Nada, vamos, vamos de gusto Ya están todas juntas Acabamos de llegar, terminó la salida Vamos a despedirnos de la gente Lleva Marisidro No hay nadie en Marisidro Mucha gente en el río Poca gente en la costa Julito se va Felicidades Julito Felicidades a todos los bastantes Y bueno, por lo menos, cumplimos y cerramos Por lo menos hasta la fiesta Hasta la fiesta ¿Será la última ante el fin de año? No pa' que no, eh Por ahí no, por ahí no Por ahí me tiran un día entre semana también O no sé, fin de semana Queda el fin de semana que viene Sí, el fin de semana que viene se puede estar ahí Viernes, jueves o sábado Hay que hacer buenas semillas Nos despedimos acá ¡Saludos! Esto es unos bastantes ¿Ha oído de nosotros? Sí Entonces sí Gracias por ver el video.